Puedes en mí confiar, puedes dejar que todo fluya Ya no hay ingenuidad, no es el momento de que huyas Puedes imaginar, puedes dejarme a tu lado Yo sé lo que es verdad, no creo en cosas del pasado Buscas en mi corazón y confundes eso Quiero sentir donde estoy No te vayas lejos Juntos somos contra el mundo, uno por un segundo En silencio una mirada, llévame Juntos sin decirle a nadie, tómame yo soy culpable Con un beso una mirada, llévame Llévame Puedo disimular, puedo dejar de exponerme Entiendo que al final ya todo pasa y todo vuelve Puedo quererte así, puedo ser yo de otra forma No creo en cambiar, pero lo siento y me transforma Buscas en mi corazón y confundes eso Quiero sentir donde estoy No te vayas lejos Juntos somos contra el mundo, uno por un segundo En silencio una mirada, llévame Juntos sin decirle a nadie, tómame yo soy culpable Con un beso una mirada, llévame Juntos somos contra el mundo, llévame Juntos somos contra el mundo, sí, dame Juntos somos contra el mundo, sí, dame Esa es una mirada, juntos somos contra el mundo Juntos somos contra el mundo, wow, wow